Sopa de carne con verdura sencilla y fácil de hacer. Aquí tengo tres patatas, ya las corté en cubos. Y tengo una zanahoria cortada en cubitos. Y ahora voy a poner un poco de sal, ¿ven? Una pizca. Y vamos a poner agua. Ven, aquí hasta cubrir las verduras. Voy a encender el fuego. Y voy a dejar que esto se cocine un poco, ¿ok? Bien, ahora voy a apagar el fuego, ¿ven? Y voy a usar una cuchara para sacarlo y que quede el agua aquí. Y voy a pasar a esta olla con carne, ¿lo ven? Vamos a usarla para que no se pierda nada. Lo ponemos todo. Y le vamos a agregar agua. Aquí tengo dos tazas de agua. La agregamos toda. También tengo salsa de tomate, una taza, ¿ok? Hierbas frescas. Siempre debe tener un poco. Y esta pasta que ya había cocinado, miren, la pondré en la olla. Y ahora vamos a sazonar esta pasta. Tomaremos un poquito de sal, pimienta negra, una cucharadita así bien pequeña de curry. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien. Miren eso. Esto queda maravilloso. Bien sazonadito y para cuando hace frío es muy bueno. Queda rico, bien calientito. Así que esta receta de sopa es perfecta para cuando estés en un lugar donde haya frío y quieras calentarte. La ponemos en el fuego. Encendemos el fuego y lo dejamos cocinar unos minutitos hasta que espese un poquito. Miren, esto ya tiene una textura diferente, vean. Bien, bien espesita y deliciosa. Yo aquí usé carne de vaca, pero puedes hacerlo con pollo. Si te quedó algo de la cena que preparaste, eso que queda en la heladera lo puedes hacer en esta sopa y va a quedar muy, muy sabroso, ¿ok? Miren, esta sopa ya está lista. Miren, esa textura está increíble y maravillosa. Es deliciosa. Y ahora a servir, ¿ok? Apagamos el fuego que ya está cocidita como a mí me gusta. Miren eso, amigos, qué maravilla, ¿ven? La colocamos aquí. Miren. La servimos y rinde mucho, amigos. Es para bastantes personas, ¿lo ven? La cantidad que preparamos sirve para una familia grande. Tú puedes hacer esto para, no sé, quizás una cena y queda muy sabroso, muy bueno en serio. Tu familia lo agradecerá. También le puedes poner un poquito de limón. Yo siempre le pongo un poquito a mi sopa. Me encanta. Pero es algo opcional. Si no te gusta, no le pones. Pero si te gusta, le pones un poco y llegó el momento de probarlo. No voy a hablar más. Probemos esta sopa. Muchas gracias. Vamos a ver.